¿Qué tal, Gael? Te habla Álvaro Ullman. ¿No te parece que está pasando algo con los aviones cada vez que sobrevolamos las torres de Circonesas? Turbulencias y de las buenas, colega. Tengo una apuesta con Luis, creo que lo conoces, el tripulante de vuelo nuevo. Cada vez que pasamos por una le digo... Si se termina sacudiendo todo, yo pago la cena, si no, él. Y ya me debe dos comidas. Discúlpame, amigo, no me he sentido muy bien últimamente. Ojalá no me agarre la demencia que le pasó a mi madre también. En fin. Tendrá que ver con algún cambio de temperatura drástico cuando pasamos por encima de los bichos esos. Es mi teoría, pero no sé, honestamente... Mi hija es geóloga, como mi madre. Y estoy seguro que ya pronto la aceptan en esa comisión. ¿Cómo es que se llaman? Bueno, algo va a tener que averiguar sobre esto. Muy lindo el clima y el comportamiento animal, pero... Algo malo va a pasar, amigo. Petrea, una serie original de Sky Airline y Posta, creada por Maru Lombardo. Episodio 2. La negociación. Hola, Manu. Muchas gracias por tu mensaje. Te contesto. El aterrizaje del avión fue un poco movido, pero no pasó nada grave, la verdad. Te quiero mandar una foto de donde estoy. ¿Ves la vena de circón que está lejos? ¿Lejos en el horizonte? Estoy en un parque frente al río Guaíba, en Porto Alegre. Apenas lo vi, me pareció como si la estela de un cohete se hubiera quedado congelada después del despegue. Es precioso. ¿Ha escuchado algo de que pasar por encima de ella genera turbulencia en los aviones? Bueno, eso pasó cuando íbamos volando. Nada, Manuela, que me encantaría saber de ti y ver si podemos, no sé, reagendarnos. Espero estar de vuelta en Santiago en un par de días. Un beso. ¿Disculpe? Amigo. Sí, ¿precisa de alguna cosa? Otro de estos, por favor. Claro, déjeme traerle agua también. No, 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 agua no, amigo, agua no. Vale. Ahora vengo, ahora vengo. Andrés, llevo esperándote todo el día. Ya estoy en Porto Alegre, en el bar en el que me dijiste que nos encontráramos hace ya dos horas, querido. No esperaba que después de que ni te aparecieras por el funeral de nuestro padre fueras el mismo desconsiderado de siempre. Te espero, tengo toda la noche por delante, así que tú tranquilo. Sua bebida, señora. No, gracias, 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 amigo. ¿Cuánto es? Ah, no, no se preocupe. La mujer del bar ya pagó la cuenta. Ah, no, espérate, espérate, es que no te entiendo el portugués. ¿Qué? La mujer, la mujer, la mujer. ¿Qué? ¿Mulier? Sí, ¿quiere que yo diga que quieres hablar con ella o...? Hola, ¿me traes otro igual a mí, por favor? Claro, ya volto. ¿Me puedo sentar? No, chiquita, yo no le acepto cócteles extraños. Bueno, pero yo soy un extraña, no un extraño. No, no, no. Discúlpame, ¿estás esperando a alguien? ¿Cuál es la historia de no aceptarle cócteles extraños ni extrañas, entonces? Bueno, alguien de tu edad debería tener eso mucho más claro que yo, ¿no te parece? No, tan obvio no me parece. ¿Me llamo Catalina, vos? Rita. Soy Rita. ¿Y qué te trae a Porto Alegre, Rita? Vacaciones. ¿Y a ti? Va a haber una recepción para inversores en grupos de estudios, para este tema de los pilares esos, viste. ¿Los monolitos? Sí, eso, bueno. Vine a trabajar en logística, básicamente. Hay un par de temas de prensa y... ¿Y? ¿Pasó algo? No, nada. Hace mucho no hago esto. ¿Te puedo robar de tu trago? Me puse re roja. No, no, adelante, adelante. No hay a la confianza. O sea, yo te... Me sorprende porque la comisión se reúne siempre en Europa. Nunca vi nada de que vinieran a Sudamérica. Ah, pero esto no es de la comisión. Es un tema de otros inversores privados. La comisión dilata todo, vos sabés. No pueden admitir que quieren que los pilares esos estén hechos de, no sé, de oro, de plata, viste, para llevárselo de taquito. Ah, ajá. Bueno, después de que desapareciera una isla entera, no me sorprende que tengan miedo. El tema de Isla Mujeres fue trágico en su momento, obvio. ¿Qué te parezco graciosa? No, 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 no. Ay, es que me imaginé una isla... ¿Qué? Llena de mujeres. Quería decir que nada, sí, bueno, nada. Me voy a ir a dormir apenas me termine el Negroni. Dejo ser un Negroni por aquí, señorita. Gracias. Salud. Upa, salud. ¿Sabes algo? Igual me da curiosidad lo de la gala. Sí, sí. La verdad es que yo siempre quise ser parte de alguna operación pétrea. ¿Esos equipos de científicos que la comisión dice que va a llevar allá y que nunca lo llevan? Sí, sí, eso, justo eso. Siempre fue mi sueño igual. Deberías venir conmigo a la gala, entonces. Dale, te invito, de verdad. Te presento gente. No, perdón, perdón, perdón. No, 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 sí, no. Nada, olvídate, me sobreentusiasmé. Eres muy amable, pero la verdad es que yo me vuelvo pronto a Santiago. Ah, sí, reentiendo. Bueno, si te interesa ir a chusmear, va a ser en dos días, acá nomás, cerquita del Mercado Público de Porto Alegre. Vale. ¿Ya la conociste, el mercado? Eh, no, no. Te puedo llevar a visitarlo, si querés. Es lindo. ¿Y tu papá siempre fue piloto comercial? Eh, ahorita, ¿me escuchaste? Si seguís viendo el cielo te vas a chocar, ¿eh? Ah, eh, perdón. Sí, sí, sí. Pero falleció hace casi dos años, ya, sí. En diciembre del 2024. Acababa de retirarse. Ay, qué bajón, Rita. Te entiendo, la verdad, un activista que conozco desapareció hace poco. Y nadie termina de entender qué le pasó. Yo tampoco supe bien qué le pasó a mi papá. Su enfermedad fue muy extraña, la verdad. Sí. Fue difícil. A veces siento que tengo que hablar con él. Como que me ayuda a tenerlo presente. Y todo esto se traduce en que hablo sola. Pero decías que tenés un hermano, ¿verdad? Eh, sí. Sí. Que ni siquiera llegó al lugar donde nos íbamos a encontrar, ese desgraciado. ¿Cómo que no llegó? No, no, no apareció. Siempre desaparece cuando le conviene ese tipo. ¿Me querés contar? Además, es mi hermano menor. Menor. Y no me tiene ni un respeto. ¿Ah? Qué vergüenza. Pero la verdad es que siempre fueron muy parecidos, mi papá y él. ¿Pero qué hace lo? Es arqueólogo. Dirige excavaciones. ¿Excavaciones? Excavaciones, sí. Él estudia cómo asentamientos humanos del pasado afectan yacimientos geológicos. Sobre todo para hacer edificios en esos lugares. Pero, ah, en fin. Perdón, todo esto es muy técnico y sobre todo muy aburrido. No, 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 por favor. Seguime explicando. Pero más de vos. O sea, ¿qué es lo que haces entonces? Ah, yo soy geóloga también. Pensé que te había dicho. Trabajo más en petrografía, clasificación de minerales. ¿Tú puedes creer que mi abuela fue la primera ingeniera de minas de Chile? La primera en graduarse de eso en todo el país. No me digas. ¿Y sí? Mirá que heredera del conocimiento que saliste. Claro, gracias. ¿Seguís mirando el teléfono? Ah, es que estoy hablando con alguien. Perdona que no, que mal educa. No, no tengo problema, de verdad. ¿Te contesta ella, al menos? Pues yo sí estoy acá, digo. Oh, 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 no. No, 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 no. Hoy no. Perdón, Catalina. De verdad, perdóname si te mandé señales equivocadas. Está todo bien. No, no te estoy diciendo que nos volvamos a ver. Yo soy una confusión con piernas. Tengo mucho que resolver. No soy la persona indicada. Vos misma lo dijiste. Estás acá. O es a tu hermano a quien querés ver. Me voy a retirar de esta situación. Ahora. Déjame que te acompañe a tu hotel. ¿Dónde es? No, acá, a dos cuadras. De verdad, puedo irme sola. Está bien, yo te llevo. Déjame acá, yo sigo. Bueno, pero tomaste un montón. Ya sé que tomé un montón. Catalina, por favor. No me lo tienes que recordar. Te lo agradezco. Muchas gracias. Pero no. Sé leer mi cabeza. Sé conversar conmigo. Sé dónde estoy. Muchas gracias. Adiós. Qué asco. Ya sé, papá. Ya sé. Sí sé que esto está muy mal. Está muy mal. Mañana me vuelvo a Santiago y me hago cargo de este tema. Le voy a decir a ese estúpido de Andrés que... ¿Dónde está mi celular? No. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? No, 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 no. Ay, por la cresta. Disculpe, señora Ulma. Perdón, es que estoy un poco apurada y angustiada. Acá le dejaron un celular. ¿Qué? Ah, se me debió haber caído en la calle. Lo acaba de venir a dejar a otra mujer. Dijo llamarse Daniela. ¿Daniela? Yo no conozco a ninguna Daniela. Pero gracias. Muchas gracias. Uf, qué alivio. ¿Y esto qué es? Grabación Ulman 2. ¿Quién dejó esto en mi celular? ¿Grabaciones? ¿Qué grabaciones de qué? No tengo ni idea de qué estás hablando. Mira, Ulman. Te di dos días. Dos días para pasarme todo lo que tuvieras. Te lo advertimos hace rato. Es lo único que necesitamos. Yo no tengo ninguno de esos cassettes. ¿Y qué? ¿Los arqueólogos no tienen cosas antiguas? Graciosísimo lo tuyo. Me muero de risa, no sabes. ¿Qué es lo que viene a exigir si ni siquiera tramitaste los permisos que te pedí? La arenisca roja es muy preciada y no se puede cavar así nomás. Hay que tener un permiso de excavación. Ya te expliqué que los... Los permisos de los edificios cuestan plata. Ya sé que cuestan plata y cuestan trámites y cuestan cabezas y lo que sea que tenga que hacer. Pero mi hermana está por llegar y no puedo ponerla a trabajar sin eso. Había escuchado que quedaste un poco mal de la cabeza con la excavación. Pero entiende esto. Sin esos audios podemos seguir haciendo burocracia. Pero no va a avanzar nada de nada. Que no sé nada de las grabaciones. Así que resuelvan los permisos ahora, mierda. Te lo advierto, Ullman. Estás acorralado. No me hagas hacerte arrepentirte de esto. Ya le pedí a mi hermana que viniera. ¿Qué más quiere que haga? La excavación en Florianópolis no se puede develar de ninguna manera. Yo no le dije que fuera Florianópolis. Me está esperando en Porto Alegre y sigo escondido mientras ustedes trabajan como los ineptos que son. Ojo con esa boquita, Ullman. O te cortamos el suministro de inmediato. Está bien, perdón. Pero es que si me hablas como si no hubiera hecho nada. Te juro que no sé nada de las grabaciones que me estás hablando. Entonces si Andrés no... No me envió él la audioguía... ¿Quién me la mandó? Buen día. Bienvenida al Museo de Geología. Buen día. Vengo a ver la exposición. ¿Qué tienen disponible? Los minerales más antiguos del mundo. Esa. Justo. Recuerde que cerramos en media hora. Espero que pueda disfrutar todo, aunque sea rápido. Rapidito. Gracias. Aquí tiene. Disfrute. A ver. Diez cassettes. ¿Quién me habrá mandado estas grabaciones? Cassette 2. Porto Alegre. Saludos. Le agradecemos haber sintonizado la audioguía independiente. En el recorrido de hoy visitamos el Museo de Geología, institución que resguarda un ejemplar de granito que se formó como consecuencia de los flujos de magma que formaron las inundaciones pasálticas de Paraná y Tendeca. Es decir, una muestra única del suelo oceánico que une geológicamente, hasta hoy, regiones tan lejanas como Brasil y Angola desde hace miles de millones de años. Muestra de granito de... ¿Pero dónde está? Esta muestra fue encontrada en el sur de Europa en el año 1939 y se la prestaron a los fundadores de lo que sería el Museo de Geología de Porto Alegre para un estudio local. Este granito contiene trazos de arenisca roja. Arenisca roja. ¡Wow! ¡Qué fascinante! Antigua arenisca roja que el papá de la geología, James Hewton, encontró en Seacart Point, Escocia, en el siglo XVIII. Como mineral, la arenisca está solo presente en el norte de Europa y en Norteamérica. Y fue una pieza clave para que los primeros geólogos entendieran que la Tierra no tiene ni miles ni millones de años, sino miles de millones de años. ¿Pero qué tiene que ver esto con los monolitos de Circon? A ver, papá, necesito que me ayudes en esto. Necesito organizar mi cabeza. Voy a anotar aquí todas las interrogantes y luego busco las respuestas. Sí, mucha estructura, Rita. Mucha estructura, vamos. ¿Qué hace Andrés aquí en Porto Alegre? Él no estaba trabajando en los apalaches en Estados Unidos. Era una excavación de arenisca roja. ¿Por qué vendría acá a Brasil si ese fuera el caso? Aquí no existe ese mineral. Solo está esta muestra en granito. A menos que Andrés en realidad tenga que ir a otro lado y crea que encontró otra cosa. Papá, ayuda. Perdone, señora, tenemos que cerrar. Sí, 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 lo sé. Lo que pasa es que estaba buscando en realidad la muestra de granito que tienen aquí en el museo. Disculpe, señora, ¿de cuál granito habla? Del que fue donado desde Europa y que tiene rastros de arenisca roja, ¿no? Creo que ese fue devuelto a Europa hace años, en los 70 quizás. Ah, ok. Muchas gracias. Disculpa. Hola, Luis. Hola, señora Ullman. Perdona la llamada, es que como me ofreciste ayuda pensé que... ¿Está todo bien? Cuénteme, no hay problema. Sí, no, todo bien. Llamaba para preguntarte... ¿Sky tiene vuelos a Florianópolis? Necesito uno urgente. Sí, tiene desde Santiago de Chile. Puede hacer conexión ahí. Bien, no, no. Creo que entonces voy a irme en auto. ¿Y por qué tiene que ir? Perdón, no quiero entrometer. No, no, está bien. Está bien, Luis. Lo que pasa es que escuché un audio de mi hermano... No importa. El asunto es que creo que en Florianópolis por fin voy a encontrar lo que estoy buscando, Luis.